Muy buenas noches amigos de Red Gold, ya estamos instalados acá, listos y dispuestos para una nueva entrevista Justo se me cortó el internet así que estoy sacándolo con internet móvil por cómo se ve o por cómo no se ve No sé, la cosa es que estamos acá, voy a recurrir a mi internet móvil para sacar esta entrevista Y ya está con nosotros el gran invitado que tenemos el día de hoy Así que lo vamos a agregar, sin más preámbulos, vamos a presentar a Gastón Ahí lo podemos ver ya con ustedes, Gastón Celerino, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Bien? Teche Me veo bien, escucho bien, que justo se me cortó el internet, estaba comenzando y no veo que no tengo internet Así que acudí a los datos móviles de mi celular, ¿tú cómo estás? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios Perfecto, oye, primero gracias por aceptar la invitación de nosotros para poder charlar un ratito de fútbol, de tu carrera Sobre todo que nos interesa hablar un poco de ti y obviamente de la contingencia nacional Así que, nada, empecemos y espero que lo pases bien y lo disfrutes y también a la gente que se está uniendo Que también que se quede con nosotros porque vamos a hablar un ratito agradable de fútbol Oye, primero, la pregunta acá en el cajón ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia en tema cuarentena, en tema COVID-19? ¿Cómo está todo? Bueno, la verdad que estamos bien, acá en Temuco la cosa se ha soltado un poquito más Así que, bueno, la familia la encontramos bien, gracias a Dios Tratamos de salir lo menos posible, lo que son mis hijos, mi mujer Bueno, yo trato de hacer todas las cosas fuera, pero bueno, dentro de todo estamos bien, que es lo principal, ¿no? Perfecto, entonces te están cuidando, no tienen ningún caso, gracias a todo, menos mal que están todos bien, ¿cierto? Sí, sí, gracias a Dios, sí, nos hemos cuidado, protegido bastante bien Lo más importante fueron los primeros meses cuando todo arrancó, que uno no sabía bien cuáles eran los cuidados Se decían muchas cosas, pero bueno, ahora que estamos más informados, creo que lo vamos manejando mejor, ¿no? Perfecto, oye, bueno, esta entrevista a mí me gusta comenzar con, sabiendo la historia del Gastón Celirino pequeño La historia de cómo se forjó este futbolista que es hoy en día, que eres tú Cómo se forjó, cómo se fue dando, porque leímos por ahí que tuviste inferior en River Plate y en Boca, ¿o no? Sí, hice inferior en los dos clubes, pero bueno, todo eso, mucho antes de llegar a las inferiores, pasé por otros clubes Arranqué en el club de mi barrio, que sería Libertad, de ahí me cruzaron uno de los equipos más grandes de mi ciudad ¿Cuál es tu ciudad? Bueno, mi ciudad es Viedma, Río Negro Perfecto Y la que está al lado, cruzando el puente, es Carmen de Patagones Perfecto, entonces ahí empezaste en esos equipos de barrio Bueno, sí, son de la liga, ¿no? No son de barrio, pero bueno Entonces, nada, tuve la oportunidad de poder irme a Buenos Aires a probar a River Y bueno, quedé, quedé un año ahí, pero bueno, antes de llegar al año, la verdad que no me gustaba No el club, sino, porque yo era en ese entonces hincha de River Si no, cómo era la gente, en ese entonces los chicos que me tocaba compartir con ellos Yo venía de una ciudad del sur, de la Patagonia Entonces se me costó un poquito adaptarme y bueno, decidí volverme como a los 6 meses, 7 meses ¿Esto a qué edad fue? Esto fue a los 13, 14, me parece Perfecto, y esta historia de... a ver, ¿cuántas horas de distancia hay de tu ciudad a Buenos Aires? Y hay 12 horas en bus, mil kilómetros Que no hay menor ¿Y tú te fuiste solo o tenías familiares allá? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cuando fui a River, me llevó un señor de la ciudad, muy conocido ahí de la familia Que bueno, trabajaba en Buenos Aires, tenía contacto en River Y bueno, me consiguió una prueba, me veía cualidades como para ir a probar y me largué La prueba me salió bien, me quedé, estuve viviendo en su departamento Y bueno, él tenía una... de cuidarme a mí Mientras él trabajaba durante todo el día Y bueno, la llevé bien, pero lo que era... en el club no me gustaba mucho Entonces decidí volverme a River ¿Cómo se hace? Es una cosa de admirar eso de los futbolistas Que se tienen que desplazar kilómetros para cumplir su sueño tan chico Casos como tú, que te tuviste que ir solo, estando allá ¿Cómo se hace la mentalidad? ¿Cómo es la mente para sacar fuerza de estar solo y sin estar los papás? Porque es un niño de 13 a 14 años, igual es pequeño Y sí, más en ese entonces, ¿no? Ya te estoy hablando de hace años, ¿no? Te estoy hablando de hace casi 20 años Entonces, poquito más Y... Y era difícil, porque en ese entonces no había estos celulares que hoy Agarrón celular, WhatsApp, llama a tus viejos Antes te venían los celulares Nokia con la viborita y agradecés Y bueno, la verdad que fue bastante dura Pero me ha tocado pasar otras cosas También en el fútbol peores Pero uno se va forjando Tiene un objetivo Y bueno, primero antes que todo Tienes que pasar por muchas cosas Para ser futbolista profesional Hoy en día está más fácil, ¿no? Sí Bueno, volviste a todo Y bueno, la verdad que estuve jugando un tiempito Creo que seis meses, más o menos Por ahí, un poquito más Y me fui a San Nicolás, a la Emilia Cerca de Rosario Ahí jugué en el Club de Emilia Otro tiempito, unos pocos meses Con mi hermano, mayor Que también es delantero, nueve Y bueno, justo tocó una prueba cerquita En Empalme Fuimos a hacer las pruebas, todo Y bueno, me dijeron que si quería firmar por boca Le dije que sí Que no había problema Así que esto fue un día sábado, domingo Y me pidieron que llamara a mi madre Para que viajaran a Buenos Aires El día lunes para firmar los papeles De Rosario hay cerca de tres horas, más o menos De donde hice la prueba Y mis padres tenían que venir del sur Que son doce horas Pero para todo esto, te estoy hablando Hace años atrás, viste Mi padre trabajaba en inspector de tránsito Era muy difícil Era complicado Aparte que yo somos nueve hermanos Viste, tengo ocho Somos ocho y un primo hermano Que se crió con nosotros Y dejarlo solo Era complicado Viajar un domingo Viajar el lunes Entonces Bueno, al final viajaron igual Tuvieron que viajar sí o sí Firmar los papeles Y bueno, ahí me tocó Vivir una experiencia bárbara En Boca Sí, estuviste en Boca De hecho, vi fotos A mí me gusta donar Las historias de Instagram Digo, las transmisiones en Instagram Con fotos Vamos a dejar esta Puesta ahí En la que tú mismo la subiste Y había otra con Martín Palermo ¿Cuánto rato estuviste en Boca? Pues tú Realmente no me acuerdo mucho Los años Creo que fueron como cuatro Cinco por ahí Igual en menor Sí Sí, es que Bueno, todos los años Van cambiando De jugadores Son los que Los jugadores Todos Al final de año Sacan A los que más o menos No rindieron Y entran otros Nuevos Y la verdad que Pasar todas las pruebas Todos los años A finales Era algo Algo bonito ¿No? Pero bueno Al final Después terminé Siendo bien En ese No, aparte Claro Cuando yo Iba mucho Al gimnasio Y siempre Él iba con el primer equipo O iba solo A entrenar Y Al gimnasio mismo Antes del entrenamiento De él Y yo lo veía siempre Lo veía siempre Le pedía consejo Y bueno La verdad que Mucho consejo No le agarré Oye En esta generación Siempre se lo pregunto Pero a lo mejor Algunos tienen memoria Algunos no De esta generación O de tu equipo De este Boca Cuando ibas subiendo ¿Hay jugadores Que hayan llegado Al profesionalismo De tu generación? Oh sí Acá en Chile Han jugado varios ¿Quién? Está el Pochi Chávez Ah ya Perfecto Enzo Gutiérrez Hay varios De la categoría 86 Que pasamos por Boca Ah buenísimo Que han pasado por acá Tío el Pochi Ya ha ido En Bolivia En Jorge Wilsterman Ahora sí 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 Muy bien Sí Chico muy humilde Sí Un crack Un jugadorazo Me siempre me gustó El Pochi Oye Consulta Bueno No debutaste nunca En Boca Y tuviste que ir Fuera del país Para debutar Básicamente Claro Perú A Perú Yo estaba en la reserva Y bueno Enzo Gutiérrez Debutó Y se fue a la Universidad San Martín de Porres Y bueno Yo con eso Nos conocemos De chico Y bueno Él me hizo como la mano Me nombró a mí allá Empezaron a ver Los videos míos Todo Y bueno Terminamos en la Universidad San Martín de Porres Ahí con Enzo ¿Hicieron dupla delantera? Sí Sí Jugamos varios partidos juntos Salimos campeones De hecho Yo estuve seis meses Nomás en el club Y bueno Me fui a los alacranes De Durango Pero al final En los alacranes Era la altura Y bueno No me adapté mucho Bueno Estos pasos ya Nos interiorizan un poco De tu inicio En la carrera Y bueno Después de San Martín Pasaste Llegaste a Rangers Es bien lo que no importa Llegaste a tu primer club Acá en Chile En Rangers ¿Cómo fue esa situación? ¿Le tienes mucho cariño a Rangers? Por lo que he visto ¿Cómo se fue dando ese lazo Bonito que tienes con Rangers? Bueno Ahí entra otra vez Enzo Gutiérrez Que él estaba Había venido a Ranger Y yo estaba en Peñarol Todavía no cerraba contrato Porque querían que le dejara El 50% de mi pase Para poder firmar el contrato Y nada Me llama Enzo Me dice Gastón Me dice Hablé con Oscar del Solar El técnico de De acá de Ranger De Chile Me dice ¿Por qué no te venís? Así jugamos juntos otra vez Vivimos juntos otra vez Pa, pa, pa Bueno Tenemos una amistad Muy grande con Enzo Así que Ahí nomás Agarré Me tomé el buque de bus Vuelo Y llegué a Talca Oye Bueno Llegaste con Oscar del Solar ¿Cuántos años estuviste en Ranger? Si no me equivoco uno Un año Un año Un año Bueno Y uno de los hechos O los hitos más Icónicos Muchos dicen que es el gol más bonito Que han visto en el campeonato nacional Por lo menos en los últimos 20 años Y lo marcaste tú Lo marcaste tú Cuéntame un poco De ese golazo Que anotaste Y Que incluso Pasó algo inédito Que es sacarle un aplauso A A Chandía Sí Bueno La verdad que Yo tengo Por voy En el callao Creo que Creo que le meto uno También Pero no tan de arriba Sino un poco más de costado Y casi más o menos De la misma zona ¿Viste? De hecho Ya he estado hablando De unos periodistas Para ver si me lo pueden conseguir Y Bueno Siempre con Enzo Me tiraba centro Cuando Entrenábamos en Talca Y yo siempre Me quedaba Enzo de un lado Celasco del otro Lucero Tiraban centro Y yo siempre Pum Pum Chileno Una chilena Entonces Haber tirado 70 chilenas No emboqué ninguna Y Es que Es que es difícil También Ese día Bueno Cuando lo meto el gol La verdad que La pelota venía Muy Muy llovida Y la agarré La agarré Perfecto De hecho Le pego con todo el empeine Y yo creo que La posición donde estaba Salió en diagonal Y lo dejaba Alquero sin chance De agarrarla Oye Me imagino que Ese aplauso de Chandía Tú lo viste después En la noticia O en el recuento De goles Pero Él durante el partido Te dijo algo Por el golazo Eh Mirá Pasó hace mucho tiempo Yo creo que Después del partido Cuando terminó hablamos Pero no No me lo recuerdo De hecho Cuando yo meto el gol Eh Ni siquiera lo miro Porque él estaba Como un poquito más atrás Entonces yo Golpeo la pelota Y cuando voy cayendo Sigo la mirada al arco Y cuando veo que entra Salgo corriendo Festejando Y Me acuerdo todavía Que nada Sacó Palestino Seguía jugando Y la gente Seguía aplaudiendo Entonces Era Después Después Cuando empezaba La repetición Del gol Eh Vi que Chandía había aplaudido Después vi que También Lo habían informado A Chandía Y ¿Qué sentiste Cuando te viste A Chandía Aplaudir? Porque Como dije Es inédito Ver a un árbitro Aplaudir un gol De hecho No se puede En estricto rigor Y Es verdad Yo creo Bueno A él estuvo sancionado Creo que dos fechas Pero Pero bueno Es algo bonito Porque creo que Bueno Yo si hubiese sido Álbitro También lo hubiera Aplaudido Y si hubiese sido El arquero Que estaba Atajando También lo aplaudía Porque Sacar un gol De eso A ver Rangers Marcó tu carrera Marcó tu carrera Mi carrera Yo creo que sí Creo que Más que nada Que sí Porque fue El que me dio El salto A lo que es Europa Fue lo que Me marcó Eh Que me dio Mucho más A conocer ¿No? Porque Yo salgo De De boca Me voy a Perú Sí que salgo Campeón Meto Un par de goles Pero yo sabía Que Que mi carrera Tenía que ser fuera De mi país Y Pero sí Y creo que Ranger fue Como El trampolín Para que Se me empiece A conocer Un poco más Sí Oye Mi mente No recuerda Si estuviste En el error Del Profe Oscar Del solar O no Puede ser Cuando metió O no estaba ahí Eso fue después Eso fue después No, no Eso no estaba Entonces no te preocupes Yo estuve Con Ivo Asai Y entro Como sexto extranjero La verdad Que Bueno Yo entré Como sexto extranjero Pero si me lo preguntás Que no No me iba a dar cuenta Sí Me imagino Que uno Estaba ahí Dentro Y Que ahí No Así como que Se olvida La 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 adrenalina Y todo Entonces Entonces Es difícil Oye Resúmeme tu Experiencia En Europa ¿Cómo ¿Cómo lo sentiste? Porque es difícil Llegar a Europa No todos llegan a Europa Y tú lo hiciste En el Iborno Y en el Salta Divo ¿Cómo fue esa Experiencia Allá en En el viejo Continente? La verdad que Dentro de todo Bonita ¿No? Pero me hubiese gustado Que Haber tenido Un poco más De chance De poder Adoptarme Un poco Más rápido También Porque Es verdad que Ahora El italiano Lo entiendo Perfectamente Lo puedo llegar A hablar Pero en ese momento Cuando llegué Era todo diferente El fútbol Es totalmente Diferente Al de Chile No sé Los rivales Son como Mucho más fuertes Están mejor preparados El fútbol Es diferente Entonces A mí se me complicó Se me complicó La verdad Y Bueno Pero me fui Adaptando Tuve Un par de lesiones Pero me gustó Mucho Me gustó mucho La verdad Oye ¿Cómo es la ciudad Allá en Livorno? Bonita Me imagino Que toda ciudad Es bonita Sí Aparte Todo costa Tener la costa Se come muy bien Se vive bien Es súper lindo La verdad Pero Si me das a elegir Entre España Y Italia Y Italia Me quedaría Me quedo con España Me imagino Y te A ver Cuando uno va A Europa Muchos futbolistas Dicen que Uno llega así Como con su facha Sudamericana Como que se contagia Con la vestimenta Como ¿Cómo se viste En los italianos Que son buenos Para la ropa? ¿Te pasó lo mismo A ti? ¿Como contagiarse De la facha Allá? No sé Si contagiar Tal vez Ropa que se vende Allá Acá no la puede Conseguir Y Claro Uno va Va Creciendo en todo No solamente En la vestimenta ¿No? Entonces Es verdad Que si me He cambiado De vestimenta Todo Pero Cada Cada paso ¿No? Sí Creo que Cuando me empecé A vestir Mucho mejor Fue cuando Conocí a mi mujer Ah Entonces Todo bien Todo bien con eso Si Si no me cambiaron Lo italiano Sino que me cambió Mi mujer En la vestimenta Y todo Mira acá dice Siempre fue facha Dice alguien Gatitos por acá Que está comentando Galito creo Galito dice Por acá Está comentando La gente También está Dando sus comentarios Siempre fue facha Ah sí Una amiga Una amiga De Calera De Calera De Calera Del condomínio Del condomínio Donde vivíamos En Calera ¿En la cruz o no? Todos viven en la cruz En la cruz En la cruz Sí Entre Calera Y Quillota Y Quillota Vivíamos ahí En un condominio Y bueno Teníamos varios vecinos Que súper bien La verdad Oigan Hay futbolistas Que no No viven en la cruz Que juegan en San Luis Y en la calera Futbolistas que conozco Viven en la cruz Siempre Bueno Los que juegan en Calera La verdad Que La mayoría Se van todavía A Concon Pero Sí También Pero es un trayecto Muy largo Es un trayecto Muy largo Desde Concon A entrenar En ese entonces Que entrenábamos Nosotros En el Sport Boy Y de Para todos Nosotros estuvimos Feliz Ahí con mi mujer En la cruz Estuvimos súper bien Y antes de Antes de llegar A la calera Hablemos de tu Bueno Sigamos hablando De tu paso por Europa Ahí se te ve Con la camiseta En el Celta Bueno ¿Cómo Cómo catalogas Tu paso por España? Bueno La verdad Que En el Celta Yo llego A préstamo Del Livorno Por seis meses Bueno Tuve Como te digo No Me volví a lesionar Porque Cuando estuve En el Livorno Tuve una lesión Muy grande En el gemelo De un desgarro Grandísimo ¿No? Y como que La arrastré Mucho tiempo Y Bueno Llego al Celta También Después se me hizo Una bolsita En la rodilla Entonces Como No podía Entrenar bien Y estuve Mucho tiempo parado He jugado Jugué Varios partidos En el Celta De hecho Marqué un solo gol Pero la verdad No No Me hubiese Gustado Estar ahora En el Celta Con Con todo esto Que sea ahora Del fútbol La experiencia Que tengo Me hubiese gustado Estar ahí En estos momentos Y no En esa En esa edad Que fui Bonita Camiseta esa Me gustaba Ese diseño De umbro Del año 2009 2008 No 2008 Creo Ese diseño Es como De 2008 Porque me recuerda A la camisera Con lo que tuvo Sí Aparte Teníamos Teníamos La naranja También Que era bonita Ahí están preguntando Si era el Celta En segunda Estuve Estuve en segunda En el Celta Bueno Lo más importante Ahí De cuando estuve En Celta Fue Bueno Conocí a mi mujer Conocí una hermosa ciudad En la cual Es donde me voy a radicar Cuando me retire Así que Dentro de todo La experiencia Fue bonita Buenísimo ¿Cómo ¿Cómo se fue? ¿Cómo se Llegó a cabo Tu paso a la calidad? Paso a la calidad Bueno Yo vuelvo De De Del Celta Me voy a A Ligorno Otra vez Y Bueno Estoy ahí Pretemporada Entrenando Y creo De hecho Creo que jugué Otro torneo Más En el Celta En En Ligorno Creo que estuve Seis meses No me recuerdo Bien ahora Y me paso A Racing Paso Me paso A Racing De Avellaneda Y bueno Justo Después de Que termino El contrato Con el Celta Bueno Yo le pido Matrimonio A mi mujer Todo Y decidí Junto con ella Casarnos En Argentina Y vamos A arrancar Casándonos En Argentina Estaba toda La mayoría De mi familia De hecho Todavía le debo La fiesta De casamiento A mi mujer Para los 10 años En España Y bueno Decidimos ir a Argentina Y me salió El contrato De Racing Así que Aproveché todo Y agarré Y me voy Para Racing Preparo la fiesta Un equipo grande Equipo grande Y súper bien Pero ¿Qué pasaba En Racing? Que No te pagaban Te pagaban Tenían dos contratos Uno que era El privado Y el otro Por la federación Y el de federación Era el más chico O sea Tenía que estar peleando Para que te paguen Y al final Eso me cansó Yo creo que A un De esa clase De jugadores Si a mí no me pagás O me debés dinero Que yo trabajo Todos los días Yo te cumplo Yo entreno Me levanto Todos los días Me cuido Y si bueno Cumplí conmigo Pues no podés Esperar nada de mí Y Bueno Ahí Decidí pedir El pase Para irme Y me salió Bueno Justo ahí Me acuerdo Que me Me tocaron La puerta Como para ir A la U A la U de Chile Era la U de Chile Que estaba Sampaoli Con Con esa cantidad De jugadores Que estaban Volando Y Eso fue a finales De 2011 Me parece Ya Y bueno Yo le dije Que no Que quería Quería ir a un lugar Donde pueda tener Minutos Se me preguntó Cuánto era Que me iba Para Calera Y a mí no me Interesaba Lo que me iba A pagar Calera Lo que me Iba A pagar La U Claro Porque si era Por el dinero Obviamente Me volvía El contrato Que tenía Con 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 Liborno Y Obviamente Iba a ser Mayor que el De la U Mayor que el De Calera Y el De Racing El que tenía El Liborno Y entonces Decidí irme A Calera La verdad Que había hablado Con Astorga Había hablado Con la gente De Calera Siempre Siempre Se portaban Súper bien Conmigo Y yo creo Que fue La decisión Correcta Que tomé Sí Bueno Llegaste A Calera Buena figura Cómo Cómo catalogas Tu paso Después te voy a preguntar Cositas detalladas Por ejemplo Cuando tú llegaste Ya no estaba Jau Pero Seguía metido Con ustedes Ya estando presidente Decía algo O se sabía Si hubiese Como rumores De Jau En Calera Sí Obviamente Yo lo conocí Digamos No es que lo conocí Sino que Empecé a escucharlo A nombrar Jau Jau Pero Pero claro Nunca lo vi Personalmente Creo que lo vi Una vez En un asado Que tuvimos Del equipo Y no sé Qué me dijo Yo justo estaba Haciendo el asado Con Giovini Gente de ahí Te digo Un espectáculo La gente de Calera Lo que son Los dirigentes John Silva Los utileros Viste En el entonces Ese que yo estaba Teníamos Que ir todos los días Levantarnos Y saber Dónde íbamos A entrenar Porque teníamos Como tres Cuatro canchas Para entrenar Viste Y todos los días Nos íbamos cambiando Era muy humilde En ese entonces Calera Y la verdad Que Para la humildad Que tenían Te trataban Super bien Oye Era Bueno Tú ves El estadio De la Calera Ahora Y nos vamos A los años Que tuviste Tú con el estadio De la Calera Antiguo Y es una Diferencia Mal Obviamente Porque un cambio Rotundo Pero Era complicado Jugar Allá En la Calera Para la gente Come piernas Sí Era complicado Sobre todo Para los Así era el pastel Para los equipos Que iban De hecho Los clubes grandes No iban Y muchos A veces Alegaban Diciendo Que nosotros ¿Por qué Tenemos que ir A una cancha Tan difícil Y los clubes Grandes No van? Y obviamente Por el público Porque un estadio No puede Avergar así Un estadio No puede Avergar A 6.000 8.000 Personas Que pueden llegar Del equipo rival Entonces Se hacía complicado Porque Hartos Clubes Chilenos Alegaban Por lo mismo Sí Eso es verdad Yo recuerdo Que a nosotros Nos mandaban A jugar A la cancha De San Luis Al sintético Nos mandaban O sea Que a nosotros Toda el arma Que nosotros Teníamos En la cancha En la nuestra Que era El cansancio De piernas Nosotros Estábamos acostumbrados A jugar A entrenar Entrenábamos Ahí La cancha No se rompía Y Y Claro Después Nos tocaba Con el equipo Grande Y era la excusa De que Hay mucha gente Que no Que no se puede Para mí Es pura mentira Si vos Somos Local De tu cancha Y jugás En primera Jugás contra Uno de los equipos Más chicos De la primera Tiene que ir El equipo El más grande Tiene que ir Y bueno Si no tiene capacidad Para tanta gente Ponemos Una cantidad Una cantidad De gente Y los demás Que se queden afuera Si total Es un partido Pero bueno Muchas veces Le hemos ganado Y le hemos hecho Partidos Bueno Yo recuerdo Con calera Muchos Oye A ver Te voy a hacer una pregunta Si quieres me la responde Pero me imagino Que igual la has hablado Mucho Y es la patada La patada Quisiera saber Primero ¿Qué pasó por tu mente? Si es que lo quieres contar Obviamente Al momento de esa patada Y después te voy a preguntar Por la relación Con Viana Porque lo tuviste Como compañero Después Entonces ¿Qué pasó por tu mente En ese momento Cuando decidiste Hacer esa patada Que es icónica También hay fotos Siempre Siempre se recuerda Cuando se habla de ti ¿Qué pasó por tu mente En ese partido? Ah bueno Ya pasó hace rato ¿No? ¿Qué pasó por la mente mía En ese momento? No sé Pero sí sé Lo que me pasó Después de pegar la patada La verdad Que me arrepentí De mil formas Pero Yo creo que Que ya estaba hecho Lo único Lo que me tocaba Después Era Tratar de solucionarlo Pero Pero bueno Decía Amable Te la tenía que dar Porque vos también Venías como un caballo Y obviamente No venía a abrazarme Yo estaba parado Vos venías como a 120 Me iba a pasar por arriba La única forma Creo que era Pararte de una patada Pero Pero no Nada Nada Yo creo que Ahora con Mauro Tenemos una amistad Bárbara De hecho Me saludó Por mi cumpleaños Yo estuve hablando El otro día Por su cumpleaños Fuimos al casamiento De él Con la mujer Con mi mujer También Teníamos Tuvimos varios Asados Que hemos hecho Ellos vinieron A jugar acá Con Temuco Y estaban invitados A mi casa Él y Luna Y varios chicos más Para que vengan A comer Asado A mi casa Eso es Algo que mucha gente No lo sabe Pero piensa Que yo con él Todavía seguimos peleados O que No podemos ser Compañeros O amigos Y yo creo que Eso Eso ya pasó Oye Bueno Y te costó caro Incluso te llevaron Y yo creo que Fueron demasiado Exagerados Fueron demasiado Exagerados Obviamente Yo A lo que voy Yo acepto ¿Sabes por qué Acepto Que me hayan hecho eso? No por la patada Sino porque soy Extranjero Y porque soy Argentino Yo en ese momento Y hasta el día de hoy Lo sigo pensando Que a mí me hicieron Cumplir Al estadio A la ley Estadio Seguro Porque fui el único Después Se caga a palo Católica Se patean La cabeza Se patean A los otros jugadores Creo de Unión Española Se cagan a piña Dentro de Del estadio Del campo Jugando Y no va nadie preso O sea La ley La ley Estadio Segura Fue solamente Para mí Y para nadie más Y creo que Para Paul O sea Si no me equivoco Para Paul Para Paul Y Corengia También que es extranjero Corengia Me acuerdo que En un Claro Después Entonces yo No sé si estoy equivocado Pero yo creo eso Está bien Cometí un error Tenía que pagarlo Pero yo creo Que exageraron Después la policía Me saca Esposado Ni que fuera un delincuente Si Ni hay voto Entonces Lo pasaste muy mal Me imagino Si la pasé mal Pero Pero bueno La pasé mal Más que nada Porque me Me decepciona Porque el que me denuncia A mí Era el gobernador El intendente Gobernador De Valparaíso Una persona Que no tenía nada Que ver En el fútbol Lo único que hizo Fue ocultar Cosas Porque Después nos enteramos Cosas de un De un colegio Que se le venía encima Quiso Limpiarme Limpiar su imagen Conmigo Y al fin Si Terminamos Todos solucionando Tuve que hacer Algunos trabajitos Con niños Trabajos comunitarios Trabajos comunitarios Pero Pero bueno Son cosas que pasan Me tocó Una experiencia Pero me hubiese gustado Que Que la cumplan También con Con la gente Locale O sea que Que vas a hacer eso Con los jugadores Que la cumplan Con todos los jugadores Porque claro Después pasa lo de Católica Y española Y se van con la manita Olimpia A comer a su casa Si Es verdad Y en la última De ese tema ¿Cuándo le pidiste Disculpas a Diana? ¿En qué momento? ¿Después del partido? No No Después del partido Todavía queríamos Pero creo que Después del partido Estaba Estaba por caer El estadio Arriba mío No, no Pasó Pasó mucho Ahí está Ah Y es verdad Que estuve Estuve Dice mi mujer Y un mes Con el pasaporte Retenido Sin poder Podernos ir No Podríamos ir Del país Más Más calvario Todavía Sí Me retuvieron El pasaporte Recuerdo que Vino un comisario Me dijo Le dije que bueno Que él no podía Andar mostrándome Mi pasaporte En el pasaporte Mía Nunca la rota El comisario Y con Viana Pues Yo me vuelvo Al Livorno Hubo seis meses En el Livorno Y De hecho A mí me dieron Solamente Seis fechas Por la patada Me dieron Seis fechas Me dieron Seis fechas Porque tenía Un historial Bastante limpio De hecho Muy limpio Lo tenía Para ese entonces Y Y Me tuvieron Me dieron Seis fechas Me voy a Livorno En ese entonces Salió la ley Que no se podía Trasladar La fecha De sanción De un país Al otro Así que Bueno Me vino Bien Irme para Italia Y Y Y me tocó Volver a A Wander Y ahí Terminamos Hablando Con Mauricio Estuvo él Estuvo Un directivo De Wander Y mi mujer Terminamos Hablando Y Quedamos Quedamos Bien Después Las cosas Se fueron Soltando De a poco Me imagino Que Cuando llega A Wander Una de las Condiciones Debe ser Hablar Con Viana Me imagino Si Era una De las Condiciones Que yo había Puesto Antes De firmar Antes De firmar El contrato Era una De las Condiciones Que Yo había Puesto También Quería Hablar Con Él Porque Vos Sabés Que Una Cosa Eh Si está todo mal Ya directamente No volvía No firmaba Porque me iba Buscando Otras opciones Y me iba Pero Nada La verdad Que Mauricio Se portó Súper bien Yo creo Que era Él El que Tenía Que Como Que Mostrar Al Plantel Que No me Rechace Y Para eso Él lo hizo Súper bien Y bueno Viste una linda Experiencia En Santiago Wander Para muchos Es el cuarto Grande Que tiene El país Por La plaza Que es Por la Historia Que tiene Y por La hinchada Sobre todo Una hinchada Incondicional Y que te hace Saber siempre Que estás En Wander Si No La verdad Que pasé Ha ido Añito La verdad Que la pasé Súper bien Súper bien En Wander Bueno Tuvimos Tuve Malas Y buenas Cuando llegué Obviamente Me querían comer Después de lo que había pasado Tenía que ganarme A la gente Tenía que Ya No era Un extranjero Normal Que venía Al club Y que la gente Lo tenía que ver Darle un par de partidos Para ver si Si andaba bien O no No Yo llegaba Ya con un antecedente De haber peleado Contra un jugador De la hinchada Del club Entonces Era un desafío Importante Para mí Y Para mí Y mi familia Y decidí Decidí darlo Decidí darlo Y la verdad Que Bueno Poco a poco Todo Y Bueno La pasé bien La pasé bien Pasé un momento triste Con Con la gente Wander También Con Con el tema Los incendios Y todas esas cosas El campeonato Que para mí Nos lo robaron A último minuto Y Bueno Son cosas que pasan Pero La pasé muy bien En Wander ¿Qué recuerdos Tienes Tus recuerdos Más bonitos De Wander El más bonito Yo creo El más bonito Bueno Fue usando La camiseta De Wander Cuando saqué La camiseta La camiseta de mi hijo Con el nombre Y con Bueno Era la camiseta De Wander Con el nombre De mi hijo Que nació Cuando yo estaba Jugando para Wander También tengo Como el gol Que le meto a la U De casi No sé 20 metros 25 metros Un gol Que le meto a la U Cuando estuvimos Peleando ahí Contra Colo-Colo Esperando A ver Qué pasaba Con el penal Que le habían cobrado A la U Y al final Nos terminaron Jodiendo A último minuto Oye Antes de Llevarte Al tema Que te quiero llevar Tu relación Con Enzo Gutiérrez ¿Cómo es? ¿Cómo se fue forjando? Porque Bueno En un principio Lo contaba Te llamaba Él iba a una parte Te llamaba para que fuera Hicieras dupla También terminaron Tienen clubes similares Los dos jugaron En Wander También ¿Cómo es esa amistad Con Enzo Gutiérrez? Y si es uno de los jugadores Más importantes De tu carrera Compañero Bueno La verdad que Que sí Claro Enzo es un jugador Que yo creo que Bueno Ahora está jugando Más de centro delantero Pero cuando Él jugaba De volante Por izquierda O de tipo enganche Es un jugador Que cualquier delantero Quiere tener como Como compañero ¿No? En ataque Es una persona Que tiene calidad Con el pie Que tiene mucho Estado físico Que es grande También Que te puede ayudar En alguna función Como centro delantero Y después Un habilitador A mí me ha tocado Jugar con él Bueno En Wander En Ranger La mayoría de los goles Fueron todo pase de él Cuando estuvimos En Perú También La mayoría de los goles Que metí Fueron pase de él De hecho Bueno En Perú Vivimos en el mismo departamento Cuando estuvimos En Ranger Él tenía su departamento Yo el mío Pero se la pasaba En mi casa Tenemos una amistad muy grande Oye Bueno Y después de eso Te fuiste a Estados Unidos A un equipo Histórico Porque jugó Sí Bueno Antes de eso Yo tenía La posibilidad De poder renovar Por Wander Y Lamentable No se dio No se dio Porque Nos querían bajar El presupuesto Nos querían bajar Los sueldos Después de la campaña Que habíamos hecho Y yo Creía que No era merecido No era merecido Había llegado Un Director deportivo Nuevo Y La verdad Que para mí Después de que pasó Él Wander Se echó mucho Para abajo De hecho Llegó hasta Descender No se me dio Y Bueno Estaba en casa Estaba de vacaciones Y me llamaron Me llamaron Me preguntaron Si quería hacer dupla Con Raúl González Y yo le pregunté ¿Con quién? Con Raúl González Me dice Un tal Raúl El que jugaba en Madrid Me dice Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Le digo ¿Dónde está? Está en Nueva York Me dice En Estados Unidos En el New York Cosmos Me dice Y yo le digo Yo creo que sí Le digo Creo que sí Le digo Hay que ver Le digo El presupuesto Que me estás dando Le digo Ah Me dice Hay tanto Tanto Me dice Pero te llamo En un ratito Pensalo Me dice Y bueno Listo Yo estaba entrenando Con el club Donde juega mi hermano En Viedma Estaba de vacaciones Pero justo estaba Entrenando con ellos Y el profe Tenía el celular Y me decía Gastón Me llaman de acá Gastón Tomás Me llaman de este otro lado Y lo tenía de secretario Y Nada Vuelvo a casa Le pregunto a mi mujer Viste Qué pensaba Y Y lo cabía Y le digo Yo creo Que es el momento De decidir Hasta que llegó esta Y yo le dije Mirá Yo no conozco Estados Unidos No es que Tampoco me atraiga mucho Yo ir a Estados Unidos Pero me parece Que es una buena opción Y Nada Decidimos Ir Y la verdad Que es súper bien Bien La pasamos bonita De partida De partida De partida En esa final Estoy viendo la foto Creo que ese fue el primero O el segundo El primero Oye ¿Cómo es compartir Cancha Camarín Dupla Con un histórico Español Histórico A nivel mundial ¿Cómo es Raúl? Bien La verdad Que es una persona Súper simple Súper simple Muy calladito Hablaba A lo poco Muy pocas veces Lo veía A tirar una broma Trabajaba Mucho 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 Trabajaba Vos llegabas Y él ya estaba Entrenando Con el El PF Estaba entrenando Haciendo trabajo Tocaba la hora De entrenar Terminaba Y rápido Se iba a hacer Que al vestuario A seguir trabajando Unos trabajos Para la espalda Para lo que sea ¿No? Muy profesional Y bueno El Camarín Bien Súper bien Él te hablaba Mucho Cuando Estábamos En la fila Como para entrar Al 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 campo Y De lado Y Y bien Estaba él Marco Senas También Otro Jugador Que se retiró También ahí De Villarreal Selección Española ¿Marco Sena También estaba En ese equipo? Sí Marco Sena Se retiraron Justo ese año Justo Ese partido Fue los últimos El último partido Que jugaron Que jugaron Profesional De hecho Ganamos la final Ahí Y Y Marqué Tres goles En ese En ese partido Ganamos 3 a 2 Lo despediste De buena forma Sí Estaban contentos Estaban contentos Porque el técnico No me quería poner Había estado Enfermo En la semana Y Había entrenado Pocos días De la semana Viste Y no me quería poner Y Marcos Y Raúl Fueron a hablar Con el técnico Le dijeron Que no Que me ponga Que me ponga Y el técnico Bueno ¿Qué le va a decir A ellos dos? O sea Tú puedes decir En este rigor Que hiciste Que la despedida De Raúl Sea siendo campeón Sí Bueno Fue algo casual Oye Creo que La que Dice Cuenta la de Fernando Hierro Por lo que Viste en los comentarios Es tu esposa Sí Seguro Sí Es mi esposa La de Fernando Hierro Bueno Terminamos De entrenar Una vez No Antes del entrenamiento Vos llegabas Al club Antes de entrenar Y bueno Viste como son allá En Estados Unidos Viste Que tienen El desayuno Vos vas Tienes todo Balanceado Cada uno Con su nombre Tiene Su comida Para el desayuno Todo Bueno Yo salgo Me cambio Del vestuario Y hay unos pasillos Y voy a Donde se desayuna Y veo que había Un flaquito Alto Bien vestido Y todo ahí Con él Viste hablando Sacándose fotos Y yo paso No más Yo soy súper despistado De hecho De futbolista No soy De conocer Muchos futbolistas Si no me empiezan a nombrar Futbolistas De no sé De acá Y esto no Te puedo preguntar ¿A dónde juegan? Y lo googleo Va a salir Y otros compañeros míos Sacándose fotos Entonces voy Y me meto Dentro del vestuario Y estaba Raúl Que se estaba cambiando Había terminado Hacer un poco De entrenamiento Y se estaba cambiando Al lado Casi al lado nuestro Y entro yo Y le pregunto A un compañero Le digo Che Le digo ¿Quién es el flaco Que se está sacando Una foto de afuera? Y me dice No Sos un hijo de puta Me dice ¿No lo conocés? Y le digo yo No ¿Quién es? Y agarra Raúl Y me dice Gastón ¿Qué? ¿Puedo saber quién soy yo? Le digo Sí Raúl González Sí Porque juego con vos Si no lo me conocés Tampoco no Y le digo La verdad que te conozco Le digo Pero bueno Si te voy por la calle Y le empezamos a reír No Me dice Fernando Hierro Me dice ¿Cómo no lo va a conocer? No sé yo quién es Le digo No lo conozco Y ahí quedó la anécdota Todos mis compañeros De cómo me jodían Este no te conoce Este no te conoce Y te terminaste Sacando la foto ¿No? No Muy bien Muy bien Muy bien No, no Demasiado cara rosa ¿No? Sí, es verdad Si después Le digo Fernando Como si lo conociera Oye Bueno Me imagino Bonita experiencia Jugar con un crack mundial Como lo es Raúl González Me imagino que Gran Gran pero gran experiencia Después tuviste Básicamente Como otro tamundo Porque te fuiste A Bolivia España de nuevo Colombia Y me falta otro Que es del Medio Oriente Malasia Malasia Bonito Malasia, ¿no? Para vivir Hermoso Hermoso Guadalampur Uf Estuve en Guadalampur Viviendo La verdad que bien Bonito Muy grande Así Toda playa El calor Todo el día Muy bien Muy bien No, raro No No fui De comer Laro Porque a ver Ellos hacen su comida Pero vos vas Viste Y Puedes pedir pollo Sin spy Y entonces Te lo dan Con picante Y Y vos pedís La comida Viste Pero Vas al supermercado Y el cerdo Lo tienen En una Como Como una nevera aparte Todo cerrado Viste La verdad que Era Toda la comida picante Pero bueno Tenías que decirle antes Que no querías Que Que le metan picante Mira y tu esposa dice Pican hasta los huevos fritos Si Si No Es que La experiencia ahí Fue increíble Nosotros sabíamos jugar A las 9 de la noche A las 6 de la tarde Antes de viajar Al estadio Merendábamos Con el plantel Entonces La yo Otro argentino más Lucas Cano Que jugó en la Serena Si Un brasilero Que era El El preparador físico Algo ahí Médico Y otro Otro extranjero Entonces Nosotros nos preparaban La pasta en blanco Pechuguita de pollo Viste Si queríamos O mermelada Lo que sea ¿No? Pero estos comían Iban y se comían Unos huevos picantes Huevos fritos Aparte Huevos fritos Pollo frito Así grandote Viste Y todo Con la mano Y vos los mirabas Y decías Loco Vamos a jugar Tres horas ¿Qué hacen comiendo eso? Y nada Corrían como locos Oye Antes de Pero tuviste Otro acercamiento Con algunos Otros clubes Grandes En su momento Como Pro Pollo Católica En algún momento De su carrera Y cuando estaba Cuando estuve En el 2008 En Ranger Ahí Si estaba interesado Estaban interesados Los clubes grandes De hecho Estaba interesado Coloco La U Todo Pero Pero yo ya tenía Medio algo avanzado Como para irme para Europa Viste Yo tenía Ya venía Marcando gol Y venía Sobresaliendo un poco Tenía toda la carpeta Del pasaporte comunitario Lo único que tenía Que hacer Era Iniciar los trámites O sea Habíamos empezado A iniciar los trámites Para el pasaporte Y enseguida Era como El pensamiento Ya era Viajar Sí o sí ¿Y hay un club Que te hubiese gustado Jugar? ¿O que te gustaría jugar? ¿De esos tres? ¿O cualquiera? Ahora Si me tenés que dar A elegir entre los tres Te nombro a uno Pero si Me preguntás Si me hubiese gustado Jugar No Ay Perfecto Sí porque Generalmente Algunos Algunos Sobre todo Argentinos Llegan Y ven Me gusta Mucho me han dicho Me gusta mucho Cómo trabaja Católica Me gusta mucho Cómo es el ambiente En Católica Lo profesional Que son Otros dicen Me gusta mucho La hinchada De Colo Colo Me gusta lo que hizo Un pasional La hinchada Me gustaría jugar En la U ¿A ti qué te gustaría? Ahora ¿Ahora? Sí Terminar el contrato acá Y poder jugar en Rangel Ese es tu sueño Exactamente Sí Eso es lo que Me gustaría Pero bueno Después acá con la familia A mi mujer Siempre le gustó No es que sea hincha Sino que Siempre me dijo Vos tendrías que ir Alguna vez a jugar A la Católica Que le gusta Viste la Católica Cómo es llegar al estadio Con la montaña Pero claro Después vos te ponés A mirar Tenés Colo Colo La hinchada que tiene La U Pero bueno Yo creo que también Jugué En los equipos Justos que tenía que jugar Acá en Chile Que son Creo Calera Que es un equipazo Muy humilde Wander Que tiene una Hinchada espectacular Gente de Rangel Y hoy estoy acá En Temuco La verdad que la gente De Temuco Es muy familiar Va a todos los estadios Siempre hay un hincha De Temuco Lamentablemente Lamentablemente Hemos pasado Por circunstancias Malas Buenas Porque la liguilla Fue muy linda De jugarla Estuvimos ahí A un paso Eh Pasamos todo esto Lo del seguro De Santía Ahora Después pasamos La condigencia Del país O sea No pudimos No pudimos nunca Tener Un paso firme ¿No? Siempre Siempre se cortó Perfecto Oye ¿Cómo fue eso De Lo mismo dijiste Igual la pasaron mal Muchos de ustedes Como futbolistas Estuvieron Por así decirlo En el ojo del huracán Con el tema Del seguro de Santía De que Temuco se cogió A la FC ¿Cómo fue esa situación Para ti? Sí La verdad que A ver Fue algo Muy complicado ¿No? Porque Se nos dijo De que Que podían Mandarnos Al seguro Que había una propuesta Pero al día siguiente Nos mandan Directo Y Y fue como que No nos dieron opciones Vos sabés que Para que nos pongamos De acuerdo Para que entendamos Porque era algo nuevo Que nos estaban diciendo A nosotros No es algo que nosotros Ya sabíamos Que ya no había pasado Que te dicen Te vamos a mandar El seguro de Santía Si nos lleva un acuerdo Con nosotros A ver ¿Qué acuerdo querés? A ver ¿Qué acuerdo querés? A ver Pero es algo nuevo Y Sentó Sentó Bastante mal Pero bueno Hoy en día Tenemos un acuerdo Creo que Dentro de poco Vamos a volver a entrenar Y nosotros Estamos entrenando Por Zoom Y queremos Que esto Vuelva lo antes posible Porque en nuestro trabajo En nuestro trabajo Vemos que Que mucha gente Sigue trabajando Que Que hay mucha gente Que sin necesidad Sale a la calle Y por qué Nosotros no podemos Entrenar ¿Entendés? Son Son cosas muy Muy injustas Pero bueno Así es la La vida ¿No? Sí Bueno Ya lo bueno Es que Tú lo dijiste Llegaron a un Acuerdo Y pronto Ya van a poder Entrenar Obviamente Con todas las precauciones Había y por haber Porque Está difícil la cosa En Chile En todas partes Sobre todo En Santiago Pero allá en Temuco También Un buen tiempo Donde estuvieron Con hartos contagios Donde eran Santiago y Temuco Generalmente Las ciudades Con más contagios Entonces Lo bueno es que Se llegó a buen puerto Después de mucho tiempo Porque estuvieron en boca De todos Salas Declarando por acá Abrió otra Otra parte Del SIFU Que me imagino Que usted Lo ayudó un poco El SIFU En ese momento ¿No? No A ver El SIFU Siempre estuvo Al tanto De todos Con nosotros ¿No? Siempre estuvo Al tanto Hablando Con los encargado De Los encargado Que tenemos De cada representante De un equipo Tiene el contacto Con el SIFU Y bueno Siempre estuvieron Al tanto De todos De lo que Fuimos manejando Durante Estos tres meses Pero como te digo Antes ¿No? Es algo Que nos chocó Lamentablemente Después de lo que Nosotros Habíamos pasado Que habíamos hecho Una liguilla Espectacular Creo que no Merecíamos ese trato Pero cada uno Creo que busca Su mejor opción ¿No? Sí Oye Con Temuco Y terminar tu carrera En Rangers Ahí te preguntan Muchos dicen Que aguante Rangers Así como caritas Y uno te pone Terminando tu contrato En Temuco No la pensarías Ni un segundo En venir a Rangers ¿Cierto? Eso te pregunto ¿Es así? Exactamente Sí Pero bueno Todo no depende De mí mismo ¿No? Lo que Lo que depende De mi parte Obviamente Sería la La opción Que agarraría Pero como te digo ¿No? También está La otra parte También está La otra parte Tienen que entender La otra parte Que yo soy todavía Un jugador activo Un jugador Que está en plenitud Con mucha experiencia Con mucha experiencia Y creo que Para que se dé Aparte De que las ganas Las tengo De la otra parte Tienes que respetar Lo que es mi trabajo Exacto Oye Oye Para ya Ir finalizando ¿Te parece Que hagamos Un pregunta Y respuesta Rapidita? Sí Ya Mira Si no hubiese sido Futbolista ¿Qué serías? Futbolista ¿Sí? Era tu Sí No A ver Lo otro día Me la preguntaron ¿No? Y yo Nunca pensé O nunca Tuve otro objetivo Digamos Nunca dije Si no Puedo ser futbolista Sería esto No Pero Seguramente Si no se me hubiera dado Para ser futbolista Hubiese sido No sé Define A Perdón A A Temuco En una palabra En este momento Hermoso Define A Rangers En una palabra Lo mejor Tu mejor compañero En la vida futbolística ¿Y por qué? Acá me imagino ¿Cuál me puedes decir? Eso Lo imagino La mejor camiseta De tu colección ¿Eres de coleccionar Camisetas? Sí Tengo Tengo No sé Cuatrocientas y pico Tengo 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 Demasiado No sé si ves En el perfil O creo que En el En el Instagram Tengo ahí Una colección Que sale Una foto Que sale Mi hijo De hecho Tengo un museo En Argentina Donde tengo Tengo los botines Que meto El gol De chilena Tengo Unos zapatitos A día Pero eran Fútbol Sí Y todo Algo así De cuando tenía Ocho años Y tengo Tengo la colección De camisetas Que bueno La tiene Mi madre Al museo Y en España En la casa De mi suegro Tenemos otro museo Chiquitito Donde coleccionamos Las camisetas De mi hijo Ah Perfecto Oye ¿Qué superpoder Te gustaría tener? ¿Superpoder? Sí La verdad Es que no lo sé No lo sé Muchos dicen Volar Tener transportarse Así llegan más rápido A ciertas partes Sí También Puede ser ese ¿No? Para poder Poder viajar Y poder compartir Mucho más Con mis padres Y eso ¿No? Pero Pero bueno Yo creo que Cada uno Elige su vida ¿No? El compañero Más canchero De tu carrera Más canchero Eh Reiner Castro Reiner Castro No Eso es un desastre No Un desastre No El Pato Toranzo De En Racing Uh Pato Toranzo Que tiene Bueno El pelito Todo el día Así Bueno Pato Típico 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 Tiene una historia Por detrás Que Que no la cuenta Dos veces También También Sí Tiene una historia Tiene un libro Tiene un libro Yo lo leí en libro Y es potente la historia Que tiene Pato Menos mal No pasó a mayores Y hoy puede contar La historia Fue terrible Fue lamentable El mejor jugador Te compraste con tu primer Sueldo Buena pregunta No me la acuerdo No me la acuerdo Si no te acuerdas Ah sí ¿Sabes lo que me compré? ¿Qué? Me compré Te acordás Que antes venían Unos handy Que vos apretabas Sí No eran handy Eran teléfonos Teléfonos Así Que eran Venían con unos códigos ¿Te acordás? Sí, sí Perfecto Me compré dos Era uno Para mí Y uno Para la que era Mi novia Perfecto ¿El mejor entrenador De tu carrera? Óscar del solar Óscar del solar Aunque muchos Bueno Esta ya la dijiste Aunque muchos No lo sepan Gastón Celerino Estuvo a punto De jugar en Pero ya me has dicho Tres clubes Donde estuviste a punto De jugar Católica, la U Y Colo Colo Y en la Lazio ¿En la Lazio? Exacto Porque yo cuando Estoy acá en Chile La primera opción Era la Lazio De hecho La Lazio Es el que paga Los viajes Para que yo viaje A Italia Ahora entiendo Mira Se unió Daud Y Gazzale Cuando llegó Daud Qué grande Daud Un crack Daud Un crack Siempre le veo La historia Ahí entrenando Te ha hecho Una máquina Loco Con el Conce En el Cerro A Ese podría Pelear Con el tuyo De los goles Con los mejores goles De los últimos 20 años En el fútbol chileno Hasta el tuyo Y hasta el de Daud Sí Es que aparte Le pega de aire La recibe de espalda La tira por arriba Y le pega de una Sin que pique No cualquiera Hace esos goles Mira dice Tu gol de chilena Terrible Dice Ahí Daud Qué grande Sueño pendiente Retirarme en ranger Serie favorita ¿Eres de ver serie? Sí 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 Soy de ver serie Pero Serie favorita La verdad que No tengo serie favorita Pero película Sí ¿Película favorita? Al Capones Y Lo Intocable Buenísimo Ídolo de infancia ¿Tienes? Mi papá Haces un asado Y tienes que invitar A tres ex compañeros O actuales compañeros ¿A quién invitas? Y si lo haría hoy Acá en Temuco Y tengo que invitar A ex compañero Invitaría A eso Ya Invitaría A Viana Ya Y Tendría que invitar Otro más Y Luca Giovini ¿Quién hace el asado? Porque Giovini Se está Por ejemplo Si lo hacemos en mi casa Lo hago yo Ah Entonces tú vas a hacer asado Claro De hecho yo Que lo diga Porque yo le enseñé A hacer asado A Luquita Muy bien Muy bien Oye Gastón Celerino es ¿Cómo te consideras Tú? ¿Qué eres? ¿En qué sentido? Como persona A ver Con la gente que conozco Con la gente que está a mi lado Soy súper Súper amable Bueno Con la gente que no me conoce También Pero Bastante mal llevado Eso sí Es verdad Pero yo no mal llevado En el sentido De ser mal educado No Sí No soy mal educado Pero Pero bueno Con la gente que está Al lado mío ¿Cómo te puedo decir? Le regalo toda la amistad Pero Este tiempo con nosotros De poder hablar Estuvo bastante Entretenida La conversación Hablamos mucho de ti De tu carrera De lo que viste También Estuvo mucha gente conectada Y ahí le abriste Una cuota de esperanza A los hinchas de Rangers Que esperen tu regreso pronto Sí A ver Ojalá Ojalá que se dé ¿No? A ver Esperemos Volver primero A lo que es El ruedo del fútbol Poder terminar el campeonato Tratar de salir acá Campeones De poder subir a primera Era uno de los objetivos Que tenía Cuando vengo de España Y todavía Lo sigo teniendo Y bueno Ojalá que se dé Para que vuelva a rango Pero como te decía antes ¿No? No todo depende de mí Y Esperemos ¿No? Antes que Me empiecen a salir cana Quiero jugar en rango Y retirarme Oye Muchas gracias Desearte todo el éxito Del mundo Cuando vuelvan a entrenar Sobre todo También salud Para ti Para tu familia Para tus más cercanos Y gracias por este tiempo Gracias éxito Cuando Bueno Desearte éxito en todo Y Si Si nos volvemos ahí A ver por ahí En una cancha de fútbol Y esperando que Que esto pase Dale Bueno Muchísimas gracias a vos También por la invitación La verdad que la pasé Supe bien Y bueno Ya vimos todos los comentarios Que hay ahí A Carolina de Manchester Mandaron un saludo Grande A Galicia De Calera La familia Gutiérrez De Calera Mis amigos de Viedma La gente de Wander Que también Ahí estuvieron saludando De Ranger A todos ¿No? Y a la gente de Temuco también La verdad que Estar un rato acá compartiendo Te das cuenta De la cantidad de gente Que está siempre pendiente De lo que somos nosotros Los futbolistas ¿No? Sí Son Ejemplos a seguir para mucho Sí Así que Así que Un gusto Éxito Para lo que viene Y también salud Así que muchas gracias Por este tiempo Dale Muchísimas gracias Y bueno Un saludo para todos Otra vez Chao Chao Que estén muy bien Chao Chao Ahí está Sacamos la foto De inmediato Para dar Por finalizado Esta transmisión Con Gastón Celerino Que comentó De todo Habló desde su paso Wander Cuando compartió Con Raúl En Estados Unidos Bueno Estuvo muy entretenida La conversación Muchas gracias A la gente Que estuvo Con Raúl